TITULARES HORA 13 NOTICIAS Primer implante activo de oído medio de América se hizo en Medellín. El paciente es un joven de 14 años quien recuperará la audición en 10 días. Decomisan 2 toneladas de marihuana en parqueadero que funcionaba como despensa de las casas de vicio del centro. Medellín es la segunda ciudad en desempleo del país. Cerca de 260.000 personas no tienen trabajo. En Itagüí, Feria de Empleo ofrece 4.700 vacantes para habitantes del departamento. A través de panfletos e internet amenazan a propietarios de mascotas y defensores de animales del barrio La Campiña en Robledo. Se extiende paro de azonal judicial a todas las subregiones del departamento. 63% de los municipios de Antioquia no tienen actualizada su base catastral. Presidenta de Cámara de Comercio de Medellín se declara decepcionada por lentitud en obras de autopistas de la prosperidad. Reitera que Antioquia está perdiendo competitividad por falta de vías. El dinero plástico llega a las tiendas de barrio. Los clientes ya pueden comprar con sus tarjetas. En deportes, Nacional se juega esta noche ante Chico su paso a la final de la Copa Postobón. Gracias a una tutela, la pistera Juliana Gaviria sí podrá competir en Juegos Nacionales. El subcampeón olímpico Rigoberto Urán descansa en Medellín luego de su exitosa temporada 2012. Aumenta a 3.000 el número de beneficiarios de las becas del Fondo EPM. Está usted entre quienes olvidan siempre tomar la pastilla. En Pensando en TIC les mostraremos el robot que se encarga de recordárselo. Y en el postre un cantante con toda la energía, la tradición de tomar el algo en Medellín y los ringtones de moda al final los espero.